Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, el canal menos visitado on the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura. Hoy estamos a día 2 de enero de 2023. Hoy ya volvemos a la prensa normal y corriente con todo lo diario saliendo, así que espero que estéis todos aprovechando la oferta del botón de me gusta absolutamente gratis en el día de hoy y que os suscribáis al canal prensa basura para no perderos ningún contenido, señores. Vamos a la carga con la cosa que se alarga. Vamos a por los resultados del día de ayer. Aquí tenemos resultados, si el ratón me lo permite, me está volviendo loco. En Premier League, Tottenham Hotspot 0, Aston Villa 2 y Nottingham Forest 1, Chelsea 1. Los dos equipos de Londres, pinchazo al canto, señores. El Alic 1, Angels 1, Loguean 2, Mónaco 1, Brest 0, No 1, Oxer 0, Toulouse 2, Ajaxio 0, Lyon 0, Claremont Foot 1 y Lens 3, Paris Saint-Germain 1. Primera derrota de la temporada, muy justa por cierto, se llevaron un buen baño el Paris Saint-Germain. Y ya se suma junto al Benfica, como los dos equipos que estaban super ultra mega enrachadísimos. Antes del parón, que vuelve el parón y pinchazo al canto. Os lo avisé, os lo dije que podía pasar, señores. Vamos directamente a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos en Premier League a las 6 y media un Brentford contra Liverpool. En Ligue 1, francés, a las 3 tenemos Estrasburgo contra Troyes. A las 5, Lille contra Reims. A las 7, Montpellier contra Olympique de Marsella. Y a las 9, Reims contra Niza. Vamos a por las portadas y empezaremos con la prensa catalana. Empezaremos con The Vomitive World. Y ojo, porque hoy ya reaccionan un poquito más a lo que pasó el domingo. Porque ayer, como era festivo, no sacaron diario. Y vemos aquí a Xavi Hernández protestando a Mateu Laoz. Llevándose una de las 500.000 amarillas que sacó durante el partido. Dice el titular, Mateu y algo más. La falta de intensidad castigó 1-1 a un Barça que acabó desquiciado con el arbitraje. El show del colegiado, 16 amarillas y 2 rojas, no tapa la inconsistencia blaugrana en el derbi. Y pues mira, The Vomitive World ya ha tenido más autocrítica que el 99,9% de los aficionados barceloristas. O sea, sé que se lo hagan mirar, ¿vale? Incluso Xavi se centró más en el juego. Y en errores nuestros, como dice él. Que en el propio arbitraje, que es cierto es que termina volviéndote loco, ¿vale? Termina volviendo loco, pero no fue culpable, ni mucho menos, del empate. Y hay algunos que lo quieren hacer ver así, ¿vale? Lo que te vuelve loco, eso es cierto. Pero vuelve loco a los del español, a los del Barça, a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo vuelve loco. No solo a ellos dos, a todo el mundo. Abajo, sobre el Rally Dakar, Sainz empieza mandando. Es líder, gracias, tras ganar la primera etapa en la que Ati ya cedió 7 minutos. Bueno, esto no es como comienza, sino como termina. Pues ya sabéis, luego empiezan las dunas y que si no sé qué, que si no sé cuánto, se terminan perdiendo, que si se estropea el coche, que si das un vuelco y al final acabas a 4 horas del líder. Pero bueno, le deseamos lo mejor a Carlos Sainz, por supuesto. Sobre fútbol, arrancan las honras fúnebres de Pelé. Cuidado, Liga Endesa de Baloncesto, 9 de la noche, un Real Madrid-Barça para abrir el año. Atención, puede ser que haya directo esta noche a la 9 del Real Madrid-Barcelona de básquet. Ya sabéis que con el básquet me lo pasa siempre pipa, ¿eh? Pipa. Y normalmente siempre sale el resultado bueno. O sea que, pues voy a intentar narrarlo, ¿vale? Así que atentos al canal y así disfrutamos de un buen directazo. Sobre polideportivo, calendario deportivo completo de 2023 dentro del diario, ¿eh? Vamos directamente al diario Sport. Hoy he cambiado el orden porque, bueno, ha sido por error, no porque yo quisiera. Aquí sale el diario Sport y vemos a Xavi en portada. Dice, sin perdón. Chan, 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 chan. Parece el título de una película del oeste, ¿eh? Dice, Xavi Hernández no dio fiesta ayer a sus jugadores para poder corregir errores cometidos en el derbi. Bueno, según algunos oficinados, la culpa es del árbitro. Por lo tanto, tendrían que haber tenido fiesta y decir, no, que trabaje Mateo Laoz, que es el que ha tenido los errores, ¿eh? Bueno, pues Xavi tiene autocrítica, sabe que hicieron errores y por eso les quitó la fiesta, ¿eh? Bien hecho por parte de Xavi Hernández, ¿eh? Sí, señor. Abajo, show y campanada, hablando del partido. Trece años después, el español arrancó un punto en el Camp Nou. No, 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 se dice Spotify Camp Nou. Primer día del año, ya fallando, ¿eh? Eso no es pronto consentí, ¿eh? Bueno, ahí queda. Trece años después, señores, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? En un partido marcado por la actuación de Mateo Laoz, ¿eh? No dicen si le robaron o no, simplemente que, bueno, pues estuvo estelar, ¿no? Fue el protagonista del partido, como le gusta ser a él, ¿no? Por eso se ha llevado el premio en el de... En los premios de Best de ayer, que si no lo habéis visto, los premios de Best de este canal, tenéis que verlo, ¿eh? El premio... ¡Lo tiro yo! ¡Lo tiro yo! ¿Eh? Premio para Mateo Laoz, fantástico. Arriba hablan de Sainz, empieza a tope y se pone líder. Abajo, Vinicius acusa a la liga por el racismo. Respuesta de Tebas, ¿eh? Bueno, ya veis que hay varios episodios ya de racismo sobre Vinicius Jr. Y parece que no vaya a ser una cosa que vaya a parar, ¿eh? No vaya a ser una cosa que vaya a parar. Me hace gracia porque cuando es otro jugador de otro equipo, se monta un escándalo sideral. Pero cuando es Vinicius, pues no pasa nada, ¿eh? Incluso podemos decir, algunos dirán que se lo merece porque es que protesta o no sé qué, o baila, ¿eh? Y ya por eso ya merece que le llamen negro y de todo, ¿no? Bueno, negro no le dicen, le dicen negro DM, ¿eh? Y cosas peores. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda, ¿eh? Que nos acordamos perfectamente lo que pasó el año pasado en el Spotify, ¿vale? Nos acordamos cómo ocultaron las repeticiones, ¿vale? Cómo recortaron el vídeo del resumen para que no se viera el insulto racista. Lo malo que ya le habíamos pillado, ¿eh? Ya los habíamos pillado. Tebas, te tenemos caladísimo, ¿eh? No nos cuentes películas. Pelé tendrá una despedida de monarca, velatorio en Santos, dice aquí. Sobre baloncesto, el año comienza con un clásico. Real Madrid-Barça, nueve de la noche. Estaros atentos al canal. Arriba vemos los artículos de opinión. Lluís Máscaro escribe autocomplacencia y show de Mateu Laoz. Mar Merchen dice los buenos propósitos del Barça. Y Josep Mería, ¿qué se robas? Dice el error del Barça fue dormir el partido, ¿eh? Bueno, se durmieron ellos directamente, ¿no? Vamos directamente al diario Asquerosidad. Prensa madrileña que no madridista. Y aquí vemos a Bellingham en portada. Dice cumbre por Bellingham. Otro día más, ¿eh? Dice el Borussia convoca una reunión con el jugador esta semana para conocer si desea seguir o ser traspasado. El club cree que optará por marcharse y le pone precio. 100 millones fijos y 40 en variables. Cuidado, ¿eh? Serían 140 si se cumplieran todas las variables, ¿eh? Una locura de precio. Me parece una salvajada, ¿eh? Se están yendo los precios tan arriba. Es que madre mía. Ya sabéis que cuando Madrid realiza un tipo de fichaje de estas características luego tiene que vender a otro jugador importante, ¿eh? Que no es que gaste y ya está. Que luego termina vendiendo otro grande. O sea que cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque si viene Bellingham a lo mejor tiene que vender otro grueso, ¿eh? Cuidadín. También vemos arriba. Dice el mercado de junio empieza en enero. Astros como Messi o Kanté, cuyo contrato acaba el 30 de junio, ya son libres de negociar su futuro. El 20% de los jugadores de la liga se encuentra en esta situación. Fíjate, 20%. Me parece una salvajada, ¿eh? Me parece una salvajada que el 20% termine contrato este verano, ¿eh? Increíble. O sea, estamos hablando uno de cinco. Tú dirás, ¿eh? Bueno, pues señoras y señores. ¿No decían que Messi ya principio de acuerdo? Al final eso se ha quedado nada, ¿no? O sea, es principio de acuerdo, pero no vemos la renovación por ningún lado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el principio de acuerdo, ¿eh? Cuidadín. Abajo sobre el Barcelona. Entrenamiento de castigo. Xavi mantiene la sesión de año nuevo por el pinchazo culé ante el Español. También hablan del clásico de baloncesto. 2023 empieza con clásico. Mirotic juega su primer duelo del curso ante el Madrid en un clima de igualdad. Maldita igualdad, ¿eh? Sobre Dakar, Sainz ya es líder. Remonta tras un pinchazo y se apunta la primera etapa. Abajo vemos declaraciones de Ardiles. Pelé cambió el guión de evasión o victoria. Estalone no sabía agarrar el balón, ¿eh? Ahí queda declaraciones de Ardiles. Vamos directamente al marca. En el marca, bueno, a lo suyo, ¿eh? La portada del Dakar, señores, ¿eh? Hablan del Dakar. Dice, ¡a lo campeón! Cuidado que esto puede ser gafe, ¿eh? Dice, Carlos Sainz descorcha el Dakar con una brillante victoria. El piloto madrileño gana la etapa y es el primer líder de la clasificación general. Remonta tras un pinchazo en los primeros kilómetros bajo la atenta mirada de su hijo Carlos Sainz Jr., ¿eh? Lo dicho, aquí puede haber pinchazos, puede haber vuelcos, puede haber enterramientos en las dunas, ¿eh? De todo, ¿eh? Entierros, no enterramientos, ¿eh? Entierros. Bueno, le deseamos todo lo mejor a Carlos Sainz, que es un piloto histórico para este país, ¿eh? Grandes éxitos, sí, señor. Tanto en el Dakar como en el campeonato de rallies. Arriba hablan de Modric, espera al Madrid. El croata hace oídos sordos a jugosas ofertas de Arabia Saudí y la MLS. Su gran deseo es seguir un año de blanco. Y seguro que lo hará, ¿eh? El año pasado ya tardó en renovar casi hasta final de temporada. Y seguramente pase igual, ¿no? Pero ya estará todo hablado, seguro. Abajo un clásico por el liderato. El Wisin. Espérate, porque no veo el texto. El Wisin dilucida la primera plaza de la Liga Endesa, ¿eh? O algo así, es que no se ve nada. También hablan de campanada de Emery. El Vila da el golpe 0-2. En casa del Tottenhamen, joder. Qué pequeño se ve la letra, coño. Vamos directamente al mundo vomitivo de Guipúzcoa. Porque jugó la Real Sociedad, aunque ayer no tuvimos portada. La tenemos hoy. Dice, Urte Berriion. O algo así, ¿eh? Dice, la vuelta de Mikel Oyarzabal tras nueve meses KO. Guinda a una tarde de placer ante 35.000 espectadores en Anoeta. Los golazos de Bryce y Sorloff. Bryce es increíble que no fuera al Mundial, por cierto, ¿eh? Concretan la gran superioridad de una jerárquica real sobre Osasuna. Bueno, pues la Real que regresa en buena racha, igual que la dejó. Por lo tanto, cuidado, porque la Real va a tercera en Liga, ¿eh? Poca broma con la Real. Calladito, ahí, pipipipipipi. Picando piedra. También hablan de Sadikumar. Dice que podrá jugar dentro de ocho semanas. Es un milagro, dice él. Pues mira, nos alegramos de que se recupere antes de lo posible. Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de autocrítica y fichajes. Entonces, está bien que tengan autocrítica. Bueno, normalmente siempre se han quejado de los arbitrajes y el mundo les persigue. Y que es el presidente Lim. Bueno, cosas de estas, ¿no? Dice el Valencia Club de Fútbol afronta la cuesta de enero sin excusas por la derrota a manos del Villarreal. Y con la mirada puesta en el mercado. Pues mira, me alegro de que por fin hablan un poco de fútbol y no de chorradas, ¿vale? Me alegro, de verdad. Así se puede leer este diario, ¿eh? Las pruebas revelan que Nico se ha roto y podría estar varias semanas de baja si pasa por el quirófano. Cuidado, ¿eh? El futbolista ha cedido por el Barcelona. También hablan de el quinto flechazo de Cavani. Confirma el enorme peso que el matador tiene en el ataque, ¿eh? Va marcando golitos, ¿eh? Cavani poco a poco ahí pim pam, raca raca la sigala. Va metiendo sus goles, ¿eh? Aunque luego no se iban para llevarse puntos. Sobre Levante, tres de los cuatro capitanes sacaban contrato en junio. Casi nada, ¿eh? Sobre el Villarreal, gran acogida a la nueva cerámica. Y ha abierto el mercado de fichajes en las grandes ligas europeas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que te empiezan a fichar ya todo y más. Vamos directamente a lo que viene siendo el Estadio Monchi. Que últimamente viene con poco texto y yo lo agradezco, la verdad, ¿eh? Aquí vemos al Panda en portada. Dice Borja Foreva. El Panda muestra una vez más su compromiso con sus seguidores y con todos los béticos que le apoyan. Mientras el Atlético se olvida definitivamente de él. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Veremos si se olvida o no, ¿eh? Todo depende de qué pasa con Joe Félix, ¿no? Queda claro, ¿no? Arriba hablan de Marcos Acuña. El campeón del mundo. Acaban con las dudas y se erige en el líder de este Sevilla. Marcos Acuña, el líder. Ahí queda, ¿eh? Así está el Sevilla, ¿eh? Vamos directamente a el Daily Express de Inglaterra, donde vemos la cara de Conte, que es un poema, señores, ¿eh? Dice el titular, necesitamos un milagro. Conte admite que solo la suerte permitirá a los Spurs volver a la Liga de Campeones. Y es que en la Premier hay tanta competencia. ¿Es tan alto el nivel? Están apareciendo equipos que antes no rendían, como Arsenal y Newcastle, que están dando la talla, que, bueno, que se van a quedar fuera varios de los que estamos acostumbrados a ver en Champions en los últimos años, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Y Conte sabe lo que le espera, ¿eh? Se sabe lo que le espera. Y encima, ya veis que equipos pequeños están haciendo inversión. O sea, hasta los más pequeños, los del Aston Villa, fíjate, va a pegar un subidón también. Bueno, al final suben todos y alguno tiene que bajar, ¿no? Alguno tiene que bajar. También hablan de los hombres de Potter chocan contra un muro, ¿eh? Potter's men hit wall. Hablando del Nottingham Forest, que es el colista. También hablan de que los Reds no jugarán en ventana, dice Klopp. Hablando de la ventana de fichaje, que ya ha hecho una buena inversión. Y a lo mejor, pues, no hacen una gorda más porque ya no les da, ¿no? Dinero se acaba, señores, algún día. Vamos al diario El Equip de France, donde hablan de la derrota del Paris Saint-Germain a manos del Lens. Dice, el alma en el fondo. En un estadio Bolaire de l'Elise, Resplandeciente, y en el partido número 100 de Franck Rizet, su entrenador, el Lens, infligió al Paris Saint-Germain su primera derrota de la temporada. Los sangre y oro están ahora a cuatro puntos del líder, ¿eh? Victoria de Lens, que era el segundo clasificado, ya sabéis. Sobre el líder del Paris Saint-Germain, le dio un buen baño. Hay que decir que al Paris Saint-Germain le faltaban Messi y Neymar, todo se ha dicho. Pero bueno, aún así el Paris Saint-Germain tiene un equipazo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues, el parón también hace mella, ¿eh? Hace mella el parón, señores. Hace mella. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario récord portugués, donde vemos al protagonista Bernardo Silva, que ha recibido en premio Arthur Agostinho 2022, ¿eh? Dice, Bernardo Silva ya tiene fecha para cumplir el sueño. Todos los años hago cuentas para volver al Benfica. Pero no es que quería ir al Barça. Ahora dice que quiere volver al Benfica, ¿eh? Dice, a 10 años, o meu objetivo era regresar aos 32. Nao teria votado en Rui Costa, mas ten sido excelente. Dice aquí, nao sai con mago do Mundial, porque ha hecho que jogamos Ben. No me estoy enterando ni de la mitad. O que Cristiano dice, nao está certo, mas dou poco valor ao sucedido. ¿Qué dijo Cristiano que dice que Bernardo que no es cierto? Ahora estoy ahí con el interrogante. ¿Qué habrá dicho Cristiano Ronaldo que está diciendo Bernardo Silva que es mentira? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Abajo hablan de que Smith pide a Kotku, medio internacional turco del Feyenor. Vamos directamente al diario Estote en México para finalizar la sección. Me queda con esa intriga, ¿eh? Y aquí hablan de garra y mística. Rafael Puente Jr. asume el reto de dirigir a los Pumas en 2023 con un estilo ambicioso y ofensivo. El estratega desea entregar a la afición... Acabo de volcar un micro, ¿eh? Acabo de volcar. Vaya golpetazo. Un equipo del cual se sienta orgullosa, dice en entrevista con esto. También hablan de Dani Alves, publica en redes sociales que volverá para cumplir su contrato con el Club de Ciudad Universitaria. Veremos qué pasa con Dani Alves porque para la gente que no se haya enterado, en España parece que una chica le ha denunciado por agresión sexual. Porque dice que le metió mano, ¿vale? En una discoteca, en pleno tonteo. Bueno, yo lo dejo ahí entrecomillado, ¿vale? Ya veremos en qué queda la cosa, pero ya sabemos cómo va la película hoy en día, ¿no? También hablan de Messi y Neymar, dejan solo a Mbappé y el Paris Saint-Germain pierde el invicto. También hablan de la NFL. Tom Brady lidera gran remontada y lleva a Buckner's al título de la División Oeste. Espectacular lo de Tom Brady, ¿eh? No se cansa el tío, ¿eh? No se cansa de hacer historia. Vamos directamente a despedirnos de la sección. Lo dicho, estaros muy atentos al canal por si hay directo del clásico de baloncesto esta noche. Ya sabéis que con el baloncesto lo paso de putísima madre. Sé que a muchos no les interesa el baloncesto, pero igualmente disfrutan la narración. Así que, todos apoyando, feliz Navidad y nos vemos en un próximo vídeo o directo. Un saludo.